El Consejo Directivo de la Facultad aprobó la declaración del Departamento de Geografía que advierte sobre los riesgos ambientales, culturales y arqueológicos que implica el proyecto de autovía que el Gobierno Provincial construye en el Valle de Punilla. Hablan Beatriz Enzabela, Miriam Abate Daga, Andrés Iseta y Paola Seminara. Nosotros entendemos que cuando se va a hacer una intervención en un territorio tan poblado como el que estamos hablando, toda la zona de Valle de Punilla, si uno va a hacer una intervención de semejante magnitud, lo mínimo que se tiene que hacer es plantear un proyecto en el cual participe la ciudadanía. En general, nosotros si hacemos una mirada así como un dron sobrevolando el espacio y viendo todos estos puentes y autovías que se quieren construir, es abrir a toda la ciudad de Córdoba, a todo el centro del país, toda una región inmensa de inmejorable paisaje turístico, abrirla directamente a la urbanización. Abrir toda esa zona al avance inmobiliario. Y al final destruimos el propio recurso que se quiere explotar, porque esa zona ¿qué recurso tiene? Tiene recurso paisajístico. Más grave aún es que se construye parte de la traza y del proyecto, está construido sobre un alto porcentaje de lo que se considera bosque nativo rojo. O sea, sobre el rojo no se puede tocar ese bosque, porque es bosque nativo, que hay que tratar de conservarlo de todas las maneras posibles. Y bueno, este proyecto de la Autovía Puni ya no tiene en cuenta esas proporciones de bosque nativo rojo. Siempre trabajando junto con la gente y dando la perspectiva esta de la geografía, de trabajar participativamente desde las fuerzas, desde los agentes que están insertos en el territorio, para poder brindar soluciones o alternativas mejores que las que son impuestas desde arriba. En base a un pedido que eleva el Departamento de Geografía, el Consejo toma ese pedido en este intento también de trazar puentes entre la facultad y la conflictividad social. Se hace eco de este conflicto y se posiciona desde un lugar. Atenta a la conflictividad que hay, se posiciona en favor de lo que están peticionando las organizaciones sociales de la zona. Y a partir de allí es que, bueno, saca esta declaración, por el cual consideramos que, tanto en términos ambientales, como en términos antropológicos, sociales, arqueológicos, esta autovía de montaña no es la mejor opción para las poblaciones que están en esa zona. Nosotros hicimos en el año 2013 un relevamiento de sitios arqueológicos de toda la provincia. Más o menos la cantidad que surgió a través de bibliografía y trabajo de campo, por ejemplo, fueron unos 2.000 sitios, muchos de los cuales coincidían con el área de amortiguamiento del proyecto de autovía, por lo cual nos parecía que antes de aprobar un proyecto de esa envergadura debería hacerse un estudio de impacto arqueológico en terreno. Cuando nosotros hablamos de arqueología no hablamos solo de los sitios o de lugares específicos, sino también de lo que entendemos como paisaje arqueológico. En ese sentido, preservar el bosque nativo o preservar la configuración de las sierras nos permite a nosotros, especialistas, pero también a todo el mundo, tratar de interpretar y entender cómo era el paisaje hace 2.000, 3.000 o hace 10.000 años. Respecto del análisis del impacto arqueológico que han realizado profesores de la carrera, me parece que es sumamente relevante también en términos de valorar el patrimonio arqueológico que hay en la zona de Punilla, donde afecta directamente el trazado de esta autovía. También me parece que hay que estar atento a los reclamos de las distintas comunidades involucradas que se han expresado a través de las asambleas, de los pedidos de audiencia, de los pronunciamientos públicos que han tenido las comunas en la zona de Punilla, para decir de qué manera esto afecta la vida de la gente. Una idea de progreso, como la que se quiere implementar con el trazado de esta autovía y los fundamentos políticos que la sustentan, no necesariamente tiene que ver con el bienestar de los pueblos. Nosotros en la antropología social somos sensibles a los puntos de vista de los sujetos y me parece que a través de esta declaración del consejo directivo que nos involucra como carreras pertenecientes a la Facultad de Filosofía, la antropología tiene mucho para decir en términos de los argumentos que se están usando y que van en contra del bienestar de las personas.